La formación de Javier se da a la orilla de Pedro Joaquín Chamorro. La labor de Javier era de un cofusionamiento de la prensa, técnico, herencial, más tarde, pero al mismo tiempo de un gran soporte. El tesón con que asumía las cosas le daban un gran vigor a lo que hacía Pedro. Luego de concluir la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad de Notre Dame, Javier Chamorro Cardenal se integró al diario La Prensa, al lado de su hermano Pedro Joaquín. Durante dos décadas, en los años de la dictadura somocista, asumió la subdirección de La Prensa y le brindó un impulso decisivo a su modernización. Cuando trabajaban los dos hermanos, Pedro Joaquín y Javier, él era siempre como su alter ego, la persona que estaba detrás, la que inventaba algo mecánico para agilizar el trabajo, los mejoramientos como ingeniería después de qué hacer con las máquinas, con el diario en sí. En medio de un enorme dolor personal y la conmoción popular generada por el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, después del 10 de enero de 1978, Javier Chamorro asumió la dirección de La Prensa. Tenía que asumir la representación de Pedro, de lo que Pedro significaba en Nicaragua, de lo que Pedro significaba para la libertad de expresión, de lo que Pedro significaba para la lucha por la democracia, por la libertad en nuestro país. Él sentía que esa responsabilidad de Pedro recaía sobre su persona. El poeta Luis Rocha, amigo y colaborador de Javier Chamorro durante más de 35 años, recuerda que nunca se amedrentó ante los riesgos de criticar abiertamente a la dinastía de los Somozas. Cuando a raíz del asesinato de Pedro Joaquín, unos dos veces después, Antonio Mora Rostrán, en ese momento ministro de Gobernación, nos mandó a llamar con el pretexto ya en su despacho de decirnos que había serias amenazas para la vida de Javier. ¿Cuál es lo importante de este hecho histórico? El que Javier no sea milanó. Nosotros lo comunicamos, lo trasladamos inmediatamente en una reunión que tuvimos en la prensa. Y eso sirvió sencillamente para que Javier tuviera mayor incondicionalidad, mayor respeto a alguien que en un momento dado demostró que estaba dispuesto también a perder la vida como la había perdido su hermano, pero no iba a ceder en no continuar absolutamente, digamos, los postulados que había heredado de su hermano Pedro. Un año después del triunfo de la Revolución Sandinista, se produjo una crisis en la Junta Directiva de la Prensa, en torno a la posición que debía adoptar el periódico ante la Revolución. Chamorro vendió sus acciones y junto al 80% de los trabajadores del diario, emprendió un nuevo camino. Sus convicciones lo llevaron a fundar el nuevo diario con el antiguo jefe de redacción de la prensa, Danilo Aguirre. Y el de prenderse de su parte, que era un 25% de ese capital, y además pedirlo en materia prima, porque lo pidió en láminas, en bobinas de papel, era tener una enorme fe que el proyecto que se estaba comenzando a gestar de alguna manera iba a profundizarse en el tiempo. Era un paso que requería audacia, capacidad de entrega y esas características las tenía y en demasía Javier Chamorro. El nuevo periódico se ganó poco a poco la confianza de los lectores y rápidamente desarrolló su propio estilo. Él levantó la bandera de Pedro como dictatorial, pero la levantó con un nuevo sentido, con un sentido de justicia social mucho más avanzado que lo que pudo él haber demostrado en la prensa en su tiempo. Una línea de pensamiento que de una percepción eminentemente popular de defensa de los intereses de la mayoría desederada de este país, las conjugaba lo suficientemente bien con la lucha por la libertad y la democracia. Que al fin y al cabo creo que esa suma de factores, factores de transformación social, transformación económica, con libertad, con democracia, creo que sigue siendo la aspiración del pueblo nicaragüense. El periodista Onofre Guevara recuerda la indignación de Chamorro ante los actos de corrupción perpetrados por la clase política nicaragüense. Eso lo recuerdo muy especialmente cuando se trataba del descubrimiento de nuevos hechos de corrupción, de Arnoldo Alemán sobre todo, y de cualquier político, incluso fuera, tuviera, actuando el rótulo sandinista, lo que él combatía no era la bandera con que se cubijaban estos políticos, sino la corrupción que demostraban en sus acciones. En el ámbito personal, Javier Chamorro siempre hizo un esfuerzo por practicar lo que predicaba. Creo que él es una de las personas más respetuosas que yo he conocido en muchos años, y como te digo, dejaba que la gente hiciera, él sugería, pero no imponía. Es natural que donde ahí se ejercita la libertad de expresión, vos no tenés que estar diciendo antes ni después a alguien, hombre, no me gustó lo que vos escribiste. Simplemente platicaba, daba su punto de vista y a lo mejor no coincidía con el que vos habías expresado en tu artículo, pero no te lo reclamaba. Eso es tolerancia. Tras una amistad de más de 50 años, el ahora vicepresidente Jaime Morales Carazo recuerda algunas particularidades de la personalidad del fundador del nuevo diario. Increíble en muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, nunca usó tarjeta de crédito, era enemigo de usar crédito. Si él compraba un equipo, una maquinaria o una casa, la compraba cuando ya tenía el 90-95% ahorrado para irla a comprar. Su devoción por la mecánica era algo especialísimo. Era un hombre que amaba el mar y el agua de una forma excepcional. Él adoraba el lago de Nicaragua, el río San Juan, San Juan del Sur, las isletas. Era muy austero. Estaba austero, creo, pese a su orgura económica y su posición social, yo creo que Javier tenía, si acaso, dos o tres pares de zapatos, porque decía, ¿para qué necesitaba si solo con uno iba a andar? Un hombre equilibrador, moderado, muy sensato, pero un hombre muy valiente, muy decidido. Luis Rocha, fundador del Nuevo Amanecer Cultural, recuerda a Javier Chamorro por su apoyo constante a la cultura nacional. Otro aspecto interesante de Javier es su amor por la cultura nicaragüense. Las relaciones que tuvo con muchísimos de los artistas nicaragüenses y con los escritores nicaragüenses es clarísima. Y su apoyo al suplemento cultural. También Javier, estando en la prensa, fomentó la creación de la prensa literaria centroamericana, siendo subdirector él, andaba conmigo por todo Centroamérica, por tierra, cuando iba a ser un subdirector, buscando colaboradores, corresponsales y distribuidores para la prensa literaria centroamericana. A lo largo de los últimos 60 años, Javier Chamorro Cardenal defendió la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia. Desde años atrás, desde el tiempo del somocismo, hemos venido luchando a favor de la libertad de prensa. La libertad de prensa no es una dádiva del gobierno, es una lucha que mantiene los medios para sostener esa libertad de prensa. Yo creo que el legado principal, y es algo muy importante de considerar, que Javier, en lo personal, nunca consideró al nuevo diario como una empresa. No obtuvo la concepción, sino como una causa. La causa del pueblo, la causa de la libertad, la causa de la honestidad, la causa de la crítica, es decir, todo englobado en la causa de la libertad. Aquí en Nicaragua no se ha dejado de mantener la confrontación, poder ver su periodismo libre. Y entonces él, que siempre estaba al lado del periodismo libre, sostenía con mucha firmeza que no se podía de ninguna manera abdicar, ni renunciar a, ni acomodarse, ni de alguna manera auto-censurarse, o auto-suavizar, o maquillar. Hasta el último día de su vida, Javier Chamorro Cardenal mantuvo la esperanza de un cambio verdadero en Nicaragua. Aquella famosa frase, aquella frase de Pedro Joaquín, que Nicaragua vuelva a ser república. Eso era, también en Javier, lo que él quería. Que este país volviera y vuelva a ser república. Y te lo puedo decir que eso era absolutamente su forma de pensar hasta los últimos días. Hasta el 31 de diciembre, que cumplió 75 años, que lo fui a ver. Y te lo puedo decir que eso era un cambio verdadero en Nicaragua.